Hola a todos, soy Yaki Bey, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Sí, gente, volvemos a lo que es los estudios, en este caso, este vídeo es el estudio número 2 del cosplay sorpresa de 2023. Lo sé, llegué un poco tarde, pero aquí estamos, es lo que importa. Pues nada, gente, bienvenidos. En el día de hoy, en este vídeo, voy a hablaros, voy a enseñaros cada detalle de mis cosplays de cosplay sorpresa 2023, que en este caso son 3 cosplays. Sí, el año pasado se me fue la pinza y el cosplay sorpresa no era uno, sino tres. Pero bueno, aquí estamos, sobreviviendo. En este caso, el cosplay sorpresa son Hinatsuru, Makio y Suma. Las esposas de Tengen Uzu y de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Guardianes de la Noche, lo que sea para vosotros. Así que hoy vamos a ver cada detallito de mi propio cosplay porque puede ser que haya cambiado cositas. Ahora lo veis, ahora lo veis. Si eres nuevo y no estás entendiendo absolutamente nada, hola, soy cosplayer española que hace un montón de cosplays al año y enseña todo por aquí por YouTube. Así que, gente, os voy a hablar en menos de un minuto de qué va este vídeo y toda la ristra de vídeos relacionadas con un nuevo cosplay. Yo siempre que hago un nuevo cosplay documento absolutamente todo. Siempre hago una cantidad de vídeos, digamos, en lista, en orden, para que veáis un poco todo el proceso, todos los resultados, todas las cosas. La primera tanda de vídeos son dos. El speed creating, el speed creating, cosplay process, el vídeo en el que os enseño todo el proceso de cómo he realizado ese cosplay porque generalmente hago yo los cosplays. El segundo vídeo que hago es, digamos, un make-up test. Pruebo hacerme maquillaje ante cámara, lo veis todo, para ver cómo podría quedarme el personaje. La segunda tanda de vídeos son el estudio número uno y el estudio número dos. En el estudio número uno vemos cada detalle de los personajes para referencias para dibujar o referencias para hacer los cosplays. Vemos cada elemento que lleva para no equivocarnos, nada, si lo queremos hacer tal cual. Y el segundo, el estudio número dos, que es este vídeo, es en el que os enseño cada detalle de mis propios, en este caso propios, cosplays. Luego, la última tanda de vídeos son presentación y photoshoot. La presentación es un vídeo pues con música, más épico, haciendo yo del personaje, bonito, ta, ta, ta. Y el segundo vídeo de esa tercera tanda es el vlog de photoshoot. El día que hacemos photoshoot, sí que grabo todo, el detrás de cámara... En este caso el cosplay surprise ha sido... ¡Qué susto me ha dado el póster! Está guay, os dejo todo en la i para que cotilleéis todos los vídeos que os faltan si no habéis visto ninguno. Así que nada gente, empezamos el estudio número dos, os voy a enseñar estos cuatro, dos... Os voy a enseñar todos los elementos de mis propios cosplays, así que nada, espero que os guste el vídeo. Si es así, dadle me gusta, compartidlo si lo veis necesario, además también te puedes suscribir a este maravilloso canal y darle la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Además, abajo en la descripción tienes todos los links en redes sociales para que me sigas donde quieras y el botón de miembros para ayudarme con unos monises mensualmente para financiar esta locura. Así que nada gente, empezamos. Ya, de una vez. Bueno, yo os lo voy a enseñar con fotos. Sí, este es mi cosplay de Hinatsuru, la primera esposa que tenga en Uzui. Aquí lo veis completo, pero... Pero, vamos a hablar detalle a detalle. Aquí tenéis los zapatos. Esos zapatos los usé para las tres. Aquí, en el estudio número uno, dijiste... Sí, es cierto. En el estudio número uno yo comenté que Hinatsuru llevaba esos zapatos, pero con la tira, las tiras estas que veis rojas, las tiras rosas. Makio las tenía así, tal cual. Y Suma las tenía tiras azules, pues como de este color un poco más oscuro. Claro, no iba a hacer tres zapatos. No, llevé esos rojos. Llevé los rojos que ya tenía, además estos ya los tenía. Están hechos a mano, por supuesto. Debo decir que es un currazo hacer estos zapatos, pero una vez los tienes, sirven para muchos cosplays. En este caso, pues es que usé el mismo para las tres. No iba a cambiar la tira de colores. Pensé, me compré unas chanclas a posta para, pues, hacer los zapatos. Pero no, ahí están las chanclas esperando. Así que bueno, ahí lo tenéis, ahí está. Esos son los zapatos que utilicé para las tres. Luego sí que es cierto que seguramente para las fotos en Photoshop cambiaré el color. Pero para el vídeo dije, ¿qué más da esos zapatos? Avanzamos para arriba y nos encontramos con las medias. Sé que las medias dije que eran de rejilla, pero normales. Es decir, unas medias normales y por encima ponerte unas de rejilla. Pero en mi caso dije, voy a llevar unas de rejilla y punto. Para que haya como más contraste entre un personaje y otro. Porque ahora veréis las medias de las demás. El vestido lo dice tal cual, yo creo. Más o menos parecido, el largo parecido, los mismos cuadrados, el mismo tono blanco, el mismo tono lila, el mismo tono de los cuadrados en morado oscuro. Todo eso sí que es cierto que no cambia mucho respecto al estudio número uno en el que veíamos que el vestido era de esta forma. El vestido no ha cambiado en nada. Y el obi, como veis, es de una tela como elástica. Como podéis comprobar, porque se ve, se ve aparentemente. Una tela elástica en la cintura y el lazo lo hice. Si no habéis visto el vídeo de la recopilación de directos, porque los cosplay sorpresas siempre los hago en directo. Ya he cogido esa costumbre de hacerlos en directo. Pues nos encontramos con que el lazo yo creo que es de lo mejor que he hecho en este cosplay. Fíjate que los vestidos sin patrones, el que mejor me salió, creo que fue el de Makio. Porque el de Hinatsuru tiene sus fallos y el de Suma también. Pero Makio, en este caso, ya me estoy liando de nombres, Makio creo que es el que mejor me quedó. Pues resulta que en este caso los lazos me quedaron espectaculares. Y os preguntaréis, ¿por qué en concreto los lazos? Porque vi un tutorial. Así que si no sabéis hacer algo, buscad tutoriales. ¡Qué cosas, eh! Entonces, bueno, seguí un tutorial de una chica en YouTube, lo estuve viendo en directo, lo estuve haciendo en directo el lazo. Y como veis ha salido... No me quejo nada. Ha salido precioso. Para mí lo malo de esta tela es que es elástica, por lo tanto el lazo no se mantiene. En plan, tuve que pillármelo con imperdibles. A ver, me tuve que pillar con imperdibles a lobby los tres lazos. Pero obviamente los otros dos, como son en tela más gruesa, ahora lo veréis, no es como este que es con tela elástica, que quieras que no, es mucho más blanda, se caía con nada. Entonces pillándolo con imperdibles, pues se estaba mejor. Quedaba más bonito, quedaba más presentable. Luego ya veis que a veces usé un kunai, que bueno, que lo usé más con Hinatsuru, porque Hinatsuru en teoría es la que mejor lucha, la que mejor está preparada, la más tocha. Pues usé un kunai, why not. Y aparte de todo esto, hablemos de las lentillas. Las lentillas usé los mismos modelos. Debo decir que para Makyo no usé lentillas. Ahora os explico por qué. Pero para Hinatsuru y para Suma usé el mismo modelo. Y aquí están las de Hinatsuru en rosa, rosa y morado. Entonces creo que iban perfectas para Hinatsuru. Y para terminar, la peluca. Odio. Odio con todo mi ser las pelucas con coleta. Las odio. Primero te dan dolor de cabeza. Segundo, se te resbalan. Tercero, sí que es cierto que se te resbalan porque no es una lace front. Una lace front sí que te la pegas y seguramente sea mejor, entonces merezca la pena comprarse una lace front para ese tipo de trabajos. Yo en este caso usé una coleta postiza. No usé una coleta rollo bien hecha, con tubo colocada, que no se mueve. Es un rollo llevar coleta alta en un cosplay. Y en este caso con Hinatsuru lo sufrí. Lo sufrí bastante. Además, joder, el pelo se me escapaba, tal. Entonces hice lo que pude, gente. Hice lo que pude. Makio. Makio tenemos los mismos zapatos, las medias. Usé las medias que en su día usé para Lucoa. Son como de lanita, gruesas, oscuras, que van hasta el muslo. Y luego el vestido creo que es el que mejor me quedó. Es el que mejor me quedó sin duda. Hice las rayas yo a mano. Vaya matada, pero mereció mucho la pena porque quedaron maravillosas, quedaron perfectas. Y luego nos encontramos con el Ovi. El Ovi es lo mismo. El mismo patrón, el mismo ancho, absolutamente todo. Los hice iguales. Y obviamente seguí el tutorial para hacer el lazo, como podéis comprobar. Es el mismo lazo. Es maravilloso. Además, ese color granate me encanta. Porque el color rojo, normal, con el color granate de contraste. Y luego también hablemos de las lentillas. Yo debería haber llevado lentillas. Entonces, porque bueno, en este caso pasó algo y es que cuando fui a hacer el make-up test me molestaba una lentilla. Hice el make-up test, me la quité y dije, no entiendo nada. Pues estará mal, las lavé otra vez, tal, tal, tal. Me las fui a poner en el photoshoot, que no. Que seguía haciéndome daño, que no podía. Entonces dije, ya está. Están mal, las tiro. Entonces tuve que hacer el photoshoot sin lentillas. Porque me hacían daño. Me hacían daño. En el make-up test sí que vais a ver, o veréis el resultado, o habéis visto el resultado, con lentillas. Queda mucho mejor. Entonces lo que haré será en Photoshop cambiarme el color y punto. Pero luego nos encontramos también con el pelo. El pelo era más cómodo que el de Hinatsuru porque la coleta estaba integrada en la peluca. No era postiza, era de la peluca. Y estaba más o menos estilizada cuando llegó. Sí que es cierto que creo que me he pasado un poco con la fuerza, la pomposidad que le he dado al flequillo. Y el flequillo, ese tipo de pelucas, las lace front quedarán mejor. Para quien no sepa que es una lace front, son pelucas de estas que se pegan un poco aquí a la frente. Y tienen como raíz de pelo, pues como el tuyo natural. Entonces queda mucho más natural, queda mucho más bonito, queda tal y se pega muy bien y no se mueve. Que en este caso no es lace front, por lo tanto sí se me movía. Por lo tanto se me echaba para atrás y la parte del pico que tiene como pico de viuda. Quien no sepa que es pico de viuda, es el pico que hay gente que tiene de pelo que se le va hacia la frente un poquito. Se nota, se nota la forma. Entonces ese pico de viuda lo que pasa es que se me separaba de la frente. Lo intenté pegar, pero no se podía. Entonces tenía que estar todo el rato en plan... Me tocó un poco las narices, pero bueno, pues ahí está, ahí está. No he hablado del maquillaje de Hinatsuru. En este caso Hinatsuru tiene un maquillaje medianamente normal. Yo me puse un tono rosado, pero generalmente pues normalito. Pero, pero, nos encontramos con que tiene un lunar aquí, en concreto, debajo del ojo izquierdo... No, derecho. El derecho. Es que me veo espejada. La aquí editora os lo pondrá. Tiene un lunar debajo del ojo, ¿vale? Entonces se me ha olvidado comentarlo. Pues en este caso Makio lo que tiene es un maquillaje más representativo de su personalidad. En este caso tiene un maquillaje normal. Lo que pasa es que tiene dos picos así. Hacia abajo, rollo... ¡Ah! Rollo guerrera, rollo cañera. Rockera. No sé por qué me viene rockera, pero bueno. Me entendéis, ¿no? Es como más puntiaguda, más afilada, más guerrera. Ahora hablemos de Suma. Suma, la tercera esposa, literal los mismos zapatos. Las medias, usé unos calcetines altos. Negros normales, porque era lo que daba la altura perfecta. El vestido, el mismo corte, el mismo patrón. Sí que es cierto que es el más corto de todos. Con Makio hice lo mismo. Resulta que con el de Suma me puse pantaloncito corto. Para que... Es que era tan corto que se me veía absolutamente todo. Y no me apetecía. Entonces llevé unos pantaloncitos cortos. Los llevé también con Makio. Pero con Hinatsuru los escondí. En plan, los llevaba puestos. Pero sí que es cierto que me los remangué. Entonces no se ven. En el caso de Makio y de Suma dije, van a quedar bien. Y la verdad es que no quedan mal. Así que ahí lo dejé. Luego también nos encontramos con que el vestido es el mismo patrón que el de Hinatsuru. Ya os he dicho. Ahí está. Sin ninguna novedad. Hablemos de las lentillas. Las lentillas son las mismas del diseño que las de Hinatsuru. Y de las que habrían sido de Makio. En este caso, pues azules. Azules claritos. La verdad, muy bonitas. Debo decir que creo que me quedan muy bien los ojos azules. Una pena haber nacido con los ojos marrón caca. Según mi madre son ojos negros. No tengo los ojos negros. Pero bueno, dejemos mis ojos de lado. Hablemos de los falsos. Azules. Muy bonitos. Y la peluca es gracioso. Porque es una peluca negra que yo tenía. Que usé para Yumeko. Que usé para Chel. Y que ha acabado siendo para Suma. Porque estaba tan mal la peluca que dije, voy a aprovecharla. La lavé, la peiné, la trabajé. Y está bastante destruida. Porque es una peluca mala. Oye, me ha servido para Suma. Para esa, digamos, locura de pelo que tiene. Así que, perfecto. Flequillo recto. Un poco, debo decir que en punta. Pero yo lo dejé como recto. Y bueno, con algunos mechones más cortos que otros. Los rollo como si se hubiese pegado tijeretazos. Está guay. Es interesante. Ha quedado bonito. Y nada, gente. Pues eso es todo. Esos son mis cosplays. No tienen mucha novedad. Sí que es cierto que no tienen mucho cambio. Pero los he adaptado un poco a mi propia comodidad. En este caso, por ejemplo, el pantaloncito. Porque es que, mira. Iba enseñando todo. Y no, gracias. Aparte de que los vestidos. Cada uno es de una tela diferente. A Hinatsuro y Suma son telas más gruesas. En cambio, Makio era más elástico. Y creo que unos u otros me quedan mejor, peor. Eso ya va a gusto de cada uno. Así que nada, gente. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dos le me gusta. Compartidlo si lo veis necesario. Además, te puedes suscribir a este maravilloso canal. Y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Además, tienes abajo todos los links a redes sociales para que me sigas donde quieras. Y el botón de miembros para hacerte miembro del canal. Nada, esos son mis cosplays. Detalle a detalle. De el cosplay sorpresa de Hinatsuro, Makio y Suma. Así que nada, gente. Próximamente veréis el blog de Photoshoot. Y espero que os haya gustado esta aventura. Al fin coparto con vosotros todo el cosplay sorpresa 2023. Se me va a juntar con el de 2024. Ya verás. Así que nada, gente. Espero que estéis bien. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!